Bienvenidos a todos al sorteo de Call of Duty Black Ops 4. A continuación os dejo los requisitos para los que queráis participar. Antes de nada me gustaría decir que esta es la versión de combate, es decir, solo multijugador, no trae modo zombies y además os regalarán todas estas cositas. El primer requisito será suscribirte al canal y darle a like a este vídeo. El segundo requisito será ir a Twitter, seguirme, darle retweet al tweet que habré puesto sobre el vídeo del sorteo y darle a me gusta. Esto es muy importante porque me saldrá en la feed y sabré quién lo ha hecho, así que que no se os olvide. A continuación tendréis que ir y echar una captura de pantalla donde se cumplan estos requisitos, como podéis ver en esta imagen. El siguiente requisito será tuitear, taggeándome con el signo de arroba, mi nombre, XeroxGG y subiremos la foto que acabamos de hacer. Y por último tendréis que ir a la sección de abajo de los comentarios, ponerme a punto y escribir vuestro Twitter, es decir, vuestro nombre, para que yo así pueda luego realizar el sorteo. Es muy importante que a la hora de tuitear me pongáis mi nombre, es decir, arroba XeroxGG, muy importante, que no se olvide. Pues ya estaría todo, una vez que hayáis completado todos los requisitos, solo queda esperar. Los resultados los daré por Twitter el día 31 de mayo y el tweet será generado automáticamente por una aplicación que se encargará de que no haya preferencias. Si no os toca no os desaniméis, a unas malas podréis comprarlo por tan solo 12 euros junto con los demás juegos de junio. Si os ha gustado el sorteo y queréis más, hacedmelo saber abajo en los comentarios. Así que me despido y muchísima suerte a todos.